La verdad que una de las cosas que me pone contenta es saber que hay gente que puede seguir la transmisión de las sesiones, ¿no? Bueno, mira, la verdad que la cuarta y la quinta sesión se dieron un poquito como acaloradas, digamos, otra vez vuelve la discusión al Consejo, ¿no? Porque las anteriores era como un monólogo, digamos, de los concejales de la oposición, no teníamos respuesta del oficialismo, así que para nosotros, la verdad que volver, el tema de la discusión que podamos debatir y todo eso, la verdad que es bueno, porque no está bueno que haya un monólogo de personas que reclaman y reclaman y no tener respuestas. Bueno, algunos puntitos que son para resaltar, ¿no? El tema en la sesión anterior, en la cuarta sesión, una de las cosas que nosotros pedíamos y preguntábamos es justamente porque recibimos notas en el Consejo con respecto al reclamo de docentes que no están recibiendo este año el boleto estudiante, el boleto que es gratuito, ¿no? El boleto que es estudiantil gratuito, pero que también lo recibían los docentes durante, hacía varios años. En realidad, los docentes lo que hacen es mandarnos a nosotros una nota pidiéndonos que nosotros les resolvamos el problema. Sí. Pero bueno, hay justamente una dirección que está encargada de esto y que es la que está administrando, digamos, el tema de los boletos. El tema de los boletos, para que la gente entienda, es así. Durante la gestión del profesor Taradini, sería, ¿no?, que se venía dando, justamente en la oficina que tiene la Dirección de Juventud, allí en la Plaza San Martín, se otorgaban boletos estudiantiles para la gente que vivía a más de 20 cuadras, ¿no? Era una condición, a más de 20 cuadras. Y se les daba, por mes, 40 pasajes. Esta política se sigue implementando durante el año 2018 con la nueva gestión, ¿sí? Solo que ellos no ponen como límite que hayan 20 cuadras de distancia, por lo cual todo el mundo podía tener un boleto estudiantil gratuito. Justamente cuando en la sesión se presenta esta discusión, una de las cosas que yo recordaba es que cuando sale el boleto estudiantil gratuito, que tenía limitaciones, lo que establecía era que tenía que tener más de 20 cuadras de distancia al establecimiento escolar y se daba para el nivel primario y secundario, con lo cual se dejaba aparte el ISFD y el nivel inicial. En ese momento, Darma, capaz que vos recordás, hubo una manifestación muy grande en frente a la municipalidad en contra de esa limitación y porque además se le pedía, que eso también nos recordaron allí, un certificado de pobreza. O sea, vos tenías que constatar o tenías que probar que no podías realmente pagar. Bueno, que en su momento, yo te voy a confesar, a mí me pareció bien que había que manifestarse. Yo como docente y trabajando en el ISFD me decía, yo decía, estaba de acuerdo con que tenía que ser universal. Después cuando uno entra en la gestión y se da cuenta que hay cuestiones que hay que priorizar porque vos tenés que ajustarte a lo que recibís, al presupuesto que manejas, ahí entonces uno lo puede entender. Pero bueno, la política se siguió implementando el año pasado de esa manera hasta que en este año se toma la decisión de reducir al 50% la entrega de pasajes a los alumnos, con lo cual se les otorga 20 pasajes por mes, de 40 que venían recibiendo, y se decide no otorgarles más pasajes a los docentes, aunque trabajen en zona rural, digamos, ¿no? Como es la Escuela del Palmar, o muchos que se tienen que trasladar también a la Escuela del Barrio. Por eso es que nosotros recibimos estos reclamos. Estos reclamos van, ¿viste? Nosotros trabajamos en comisiones. Van a dar a la Comisión, en este caso, de Educación. Yo formo parte de la Comisión de Educación, en este caso, en este año, soy presidente. Entonces lo que nosotros hacemos es citar al director de Juventud para que él nos pueda explicar qué es lo que está pasando y nosotros también podamos dar una respuesta a la gente que nos envía una nota. Citamos al señor Fernando Tavares, en este caso, y, bueno, hoy ya hacen dos semanas que él nos visitó en la Comisión, que al principio primero había dicho que no iba a ir, después terminó yendo, por suerte, porque nosotros necesitamos tener un contacto con la gente que está ocupada de la situación que nos pueda explicar. Entonces él nos decía que no están teniendo presupuesto para poder cumplir con los 40 pasajes para toda la población estudiantil, porque aparte... Son dichos del propio Fernando Tavares. Dichos del propio Fernando Tavares en la Comisión de Educación, Salud, Cultura, etc., que conformamos seis concejales, tres de la oposición y tres del oficialismo. Allí él nos dijo que el presupuesto que maneja la Dirección de Juventud en este momento no alcanza para poder cubrir lo que se venía cubriendo en el 2018. Entonces nosotros le pedimos que vea, porque son puntuales las notas que recibimos con nombre de docente, donde indican dónde viven, etc., etc., que vean la posibilidad de solucionar, por lo menos a esta gente que presenta notas, que son de cuatro escuelas. Él dijo que iba a tratar de ver la posibilidad de resolver y que dentro de 15 días, el miércoles pasado fue el primero de mayo, y que le diéramos hasta hoy para poder contestar si se podía resolver eso, pero que lo veía muy difícil. Un mensaje. Hay que tener en cuenta que el docente tiene sueldo y además dos plus mensuales, dice por aquí. O sea, qué apreciación tiene respecto a eso. Sí. Lo que pasa es que en este caso se trata de docentes que trabajan en zonas rurales. Es específico. Y fíjate vos que si tienen que ir dos veces, porque son dos turnos, en este caso tienen que gastar 80 pesos por mes. ¿No? Bueno, el boleto es boleto estudiantil, perfecto. Pero si antes se podía colaborar, entonces, ¿por qué ahora no se puede? No decimos que le cubran el 100%. La última que vean qué posibilidades hay de poder ayudarles, es un 50%. Es cierto, los docentes tenemos un sueldo, también hay un plus, pero también sabemos que la situación más en este momento y en el momento en que aumentan los pasajes, es crítica para todo el mundo. ¿No? Que esa es una cuestión que ellos también alegan. Nosotros no nos apartamos, sabemos que la situación es crítica. Pero justamente si la situación es crítica, ¿por qué vamos a recortar por el lado de la educación? Que por otro lado, además de que no se les otorga a los docentes, también se limitó aparentemente el número de alumnos al que se les otorgaba, porque mucha gente nos escribe y va al consejo diciendo, mirá, fui, llevé la documentación y me dijeron que ya no hay más cupos. Y hay gente que realmente necesita. Dalma, vos sabés, yo soy docente y estoy en contacto permanente con la docencia de Paso de los Libres. Hay chicos, hay hermanitos que se turnan para ir a la escuela porque no tienen el boleto y porque no les alcanza para poder pagar. Entonces, ¿viste lo que le decíamos nosotros a Fernando? Vean de ajustar por otro lado, ajusten por otro lado, pero no le quiten la posibilidad al chico de que pueda cumplir con su trayectoria escolar durante todo el mes. Ahora, concejal, nunca es bueno hacer análisis comparativos ni nada por el estilo, pero usted afirma que en la gestión anterior se entregaban 40 boletas. Sí, 40, él nos reconoce. Inclusive el año pasado, él mismo... O sea, el chico se alcanzaba para todo el mes. Para todo el mes, porque en algunos casos... O casi, todo. Sí, claro, porque teniendo en cuenta que va en educación física, pero que también se llegó a dar 45 pasajes en la gestión anterior, digamos, ¿no? Pero bueno, el año pasado, esta misma gestión, la gestión Nascua, otorgaba 40 pasajes. Él nos dijo, sí, le dábamos 40 pasajes. Bueno, y una de las cosas que él explicó también es que por ahí los chicos no usaban los 40 pasajes y que los tiraban. Entonces yo le pregunto, bueno, pero ¿qué pasaba en el caso de que no se ocuparan los 40 pasajes? No, y eso no se paga. O sea, se pagan los pasajes que el colectivero tiene, digamos, rinde. O sea, que tampoco es un problema eso. Si el chico no asista a la escuela, suponete, porque dice, hay feriados, días de lluvia que los chicos no mandan. No es un gasto, o sea, lo que se pierde es el papel, ¿entendés? Entonces, bueno, y él nos dijo en la comisión que en el corto plazo esto no tiene solución. Ahora, Dalma, y esto es otro punto que a nosotros nos preocupa. Bueno, nosotros venimos pidiendo informes y pedimos, bueno, yo ya lo dije, yo te visité el año pasado, me parece, a vos, no sé si fue este año. Este año. Este año fue. Que yo te conté que nosotros desde el año pasado venimos reclamando que se presenten los presupuestos, los balances. Que establece la carta orgánica, que tiene que haber una publicación de los balances de manera mensual, de manera trimestral y de manera anual. No hubo nunca una publicación de ningún balance. Fíjate que estamos transcurriendo el mes de mayo del segundo año de gestión y nosotros no sabemos de qué manera se ejecutó el presupuesto que el Consejo aprobó el año pasado. Eso con respecto al presupuesto del año pasado. Este año no tenemos presupuesto aprobado porque no nos presentaron el presupuesto. Siempre se estima que hay un 40% de aumento con respecto a lo que se recibe el año anterior. El año anterior se recibieron aproximadamente 380 millones. Todo lo que te estoy diciendo es en el aire y de lo que nosotros sabemos, digamos, por distintas fuentes. Porque tratan de indagar también. Bueno, nosotros aprobamos un presupuesto de 315 millones, con lo cual estaban cubiertas todas las áreas y después se terminó recibiendo más dinero. El municipio recibió 380 millones, 350. Que después con los 23 millones que ellos tienen de superávit de la gestión anterior, porque cuando se va el profesor Tarabini deja 23 millones de pesos en la caja. O sea que ellos manejaron los 350 y pico millones de pesos más los 23 millones de pesos que les quedaron. Con lo cual decimos, manejaron 380 millones de pesos. De los cuales no tenemos idea de cómo se gastó, ni en qué se gastó. ¿No se contestaron los informes? Mira, con respecto a los balances y al presupuesto, nunca se contestó. Nosotros tenemos la presentación de un balance del primer trimestre del año pasado, o sea, hasta marzo del año pasado. Después nunca más. Y no hubo publicación en ningún lado. Que esto es una obligación que tienen todos los que administran, digamos, recursos del Estado. Es una cuestión de transparencia también, que evidentemente acá no hay. Yo no digo que se estén manejando mal o bien los recursos. Digo, no hay transparencia porque no podemos ver de qué manera se están manejando. Entonces, esto es algo que nunca nos contestaron. Después, una serie, una batería de pedidos de informes que nosotros hacemos y que tampoco se nos respondieron. Y algunos se nos responden, pero de manera muy light, digamos, ¿no? No es de la manera completa como se preguntan en los informes. Por ejemplo, lo que nosotros pedimos es que se nos manden las resoluciones del Ejecutivo. Vos sabés que el Ejecutivo tiene la potestad de realizar o de tomar decisiones a través de resoluciones. Y esas resoluciones tienen que ser de conocimiento del Consejo Deliberante. Nosotros no tenemos conocimiento más de 300 resoluciones que se tomaron el año pasado y no tenemos conocimiento. La última que nos mandaron fue el 31 de enero del año pasado, donde ellos mandan el organigrama, digamos, las distintas contrataciones que se hacen o designaciones para las direcciones, etc. Después, nunca más. Por ejemplo, si el Intendente sale de la ciudad, lo tiene que hacer a través de una resolución y si es por más de 5 días, el Consejo es el que tiene que aprobar, digamos, eso, ¿no? Sabemos que el Intendente estuvo en varias ocasiones por más de 5 días fuera de la ciudad, no pidió autorización al Consejo, no que el Consejo le tenga que decir, vos podés viajar, no podés viajar. Pero hay allí también una delegación de autoridades cuando no está el Intendente, ¿no? Quien queda a cargo, qué pasa si no está el Intendente, se tiene que hacer cargo al Presidente del Consejo. Tenemos conocimiento de un día donde no estuvieron ninguno de los dos y el Presidente del Consejo estuvo justamente presidiendo una sesión del Consejo cuando no debía hacerlo. Entonces son cuestiones... Hay falta de comunicación. Ninguna comunicación. Ninguna comunicación. Vos sabés que yo hablaba justamente en la sesión, en la cuarta sesión de la que hablábamos recién, de un ninguneo al Consejo Deliberante. De un ninguneo a un poder que es el poder legislativo. Y esto no puede ocurrir, no puede ocurrir, porque justamente si hay una división de poderes es porque cada poder tiene que cumplir una función. Yo no puedo desconocer la función del poder judicial. Entonces tampoco se puede desconocer la función que tiene que cumplir el poder legislativo. Por más que ese poder legislativo esté conformado por concejales, algunos del oficialismo y otros de la oposición. Entonces, acá hay una cuestión hasta de gobernabilidad, un problema de gobernabilidad, porque desconocer a un poder, la verdad que es grave. Pero más allá de eso, y yo te voy a decir acá una cuestión que a mí me preocupa, que pareciera que como este es un año electoral, todo lo que nosotros decimos por ser oposición es por una cuestión política. Y no se trata de una cuestión política exclusivamente de partidos políticos, digamos, ¿no? Acá se trata de cumplir una función para la que nosotros hemos sido designados, para la que también cobramos un sueldo, y que no nos están dejando cumplir porque no tenemos la información necesaria. Entonces, vuelvo a repetir lo que siempre digo, el Consejo Deliberante es órgano de contralor del Poder Ejecutivo. Esa es la función específica, además, por supuesto, de elaborar ordenanzas, ¿no?, de legislar. Pero la función específica es hacer de órgano de contralor del Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene la tarea de administrar los recursos que son de la población. ¿Quiénes representan a esa población dueñas de estos recursos? Son los concejales. Entonces, nosotros tenemos que salvaguardar esos recursos que son de la población. Entonces, si no se nos dice a nosotros de qué manera se está ejecutando, se están ejecutando estos recursos, que no son del Ejecutivo, que no es de una gestión, es de la población, para cubrir necesidades de la población. Dura, concejal, me llegaba un informe de una posible marcha, protesta, que se va a hacer este viernes, justamente por el tema del boleto. Del boleto, sí. No puede trabajar en tratar de buscar soluciones para esto. Nosotros charlábamos acá, por ejemplo, efectuar recorridos de punto a punto, que tengan otro costo y tratar de paliar esta situación, porque muchas personas no pueden afrontar este pago de 20 pesos. Nosotros seguimos, escuchamos los debates del Consejo, que obviamente siempre son productivos, poder hablar, poder charlar. Pero, ¿se puede tratar este tema? Ya la concejal Sara Alegre nos hablaba de una ordenanza que impedía que ustedes justamente puedan intervenir en estos casos. ¿Eso está así o se está viendo cómo hacer? Y también ante la falta, bueno, la reducción de boletos, a la gente se le va a hacer imposible. Claro. Nosotros, por supuesto, que estamos tratando de solucionar el problema. Por eso es que nosotros invitamos al director de la juventud que nos diga cuál es la situación. Que por otro lado, él nos dice, hay cosas que yo no decido. Yo no decido. Bueno, no sé. Si esta es una función del director de juventud y él no puede decidir, también estamos en un problema grave. Lo que hace el Consejo, vos me decís de que nosotros podamos con las partidas del Consejo solucionar esto. Bueno, que puedan encontrar alguna solución. Sí. Enviando al Poder Ejecutivo. No, es lo que, claro, nosotros enviamos ahora un pedido de informe para que nos digan cuál es la situación, qué pasa, informes, no, por qué no se va a poder cumplir. Pero acá tenemos justamente el problema de no contar con un presupuesto. Para poder graficar la importancia de tener un presupuesto, ¿no? Yo lo voy a llevar a una cuestión práctica que es... O sea, todos irán ronda el presupuesto, qué se hizo y qué no se hizo. Pero, ¿qué se va a hacer, Dalma? Ese es el problema. ¿Qué se va a hacer? Porque el presupuesto es una planificación. Y lo que se planifica es con anterioridad a que se vaya a ejecutar. Te doy el ejemplo de una economía doméstica. Un ama de casa, ¿no?, que es la que generalmente administra. Sabe con cuánto, o más o menos estima, con cuánto va a contar durante el mes. ¿No? Entonces, ¿y qué hace? Distribuye. Tanto para el pago de luz, tanto para el pago de agua, tanto para comestible, tanto para impuesto. Va distribuyendo y va administrando de esa manera. Lo hace con anterioridad a la planificación. Porque corre el riesgo que cuando... Si vos lo vas a hacer en el momento en que recibís el dinero, ya hayas distribuido mal, digamos, y no te alcance. ¿No? Eso sería, digamos, básicamente lo que significa administrar. Toda administración pública tiene la obligación de presentar un presupuesto. Y en el presupuesto lo que se establece es un estimativo, una proyección. ¿Cuánto vamos a recibir y cuánto vamos a gastar? Entonces, si yo recibo mil pesos, voy a distribuir 100 para educación, 100 para salud, 100 para cultura, 100 para obras públicas. ¿Está? O de la manera que decida cada administración. Entonces, no corres el riesgo que cuando vos tengas que cumplir con esto, no hayas previsto de qué manera lo vas a hacer. Ahora, año 2019, nosotros estamos transitando el mes de mayo, quinto mes del 2019. Y no hay una planificación. O sea, educación, ¿cuánto necesita dirección de juventud? Y van sacando, pero no tienen una planificación. Entonces, claro, van poniendo acá, sacando allá, cubriendo de este lado. Pero eso no está bien. Si no hay una planificación, por lo menos no está presentado ni aprobado por el Consejo, porque el presupuesto tiene que ser aprobado por el Consejo. Entonces, esto es un problema grave. ¿No es posible una reunión, por ejemplo, con el Intendente Municipal? Pero si él estuviera... Mirá, él estuvo en el Consejo Deliberante en el inicio de las sesiones ordinarias, donde él da un informe de la gestión del año 2018 y una proyección de lo que quiere hacer en el 2019. Y tira números. Que cuando yo digo, queremos los balances, a mí se me contesta, pero acá vino el Intendente y habló de números. Pero no es la forma. La forma es un balance realizado por un contador, por un profesional de las ciencias económicas, firmado por quien ejecutó ese presupuesto, con toda la documentación respaldatoria. Porque vos me podés decir, yo gasté 20.000 pesos y no tenés la documentación que te respalde que vos realmente... Y esto también es tarea del Consejo. Es tarea de quienes representamos al pueblo, que nos muestren, a ver, vos decís que gastaste esto, mostrame si realmente gastaste. Hay cosas que no se pueden comprobar, ¿no? En la obra pública, por ejemplo, es difícil comprobar. Pero un montón de otras cosas, sí. Veía una publicación de usted. 500 millones. Sí. ¿Qué representan esos 500 millones? Esos 500 millones representan lo que el Ejecutivo va a administrar, debería administrar en el año 2019. 500 millones basado en el aumento que yo te contaba recién, que vamos a tener con respecto a lo que se recibió el año pasado. Aproximadamente 500 millones. 480, 510, o sea, oscila en eso, ¿no? Bueno, esos 500 millones ya tendrían que estar destinados o organizados de alguna manera que podamos decir, bueno, esto se va a destinar tanto acá, tanto allá, y tener una previsión de cómo se va a gastar. Entonces, sí sabemos que vamos a tener 500 millones. Ahora, lo que no sabemos es cómo se van a gastar esos 500 millones, porque no hay un presupuesto. Si hubiera un presupuesto, yo podría contestar y podría darle una respuesta, por ejemplo, a quienes nos plantean el problema de los boletos. Y les diría, mirá, con 500 millones realmente no se puede solucionar el problema. ¿Entendés? Pero tampoco les puedo decir, tampoco les puedo decir. Y ¿sabés cuál es también lo grave del problema aquí, Darma? Que la gente entra a ver que por allí hay gastos, que vos decís, bueno, pero ¿y toda esta plata de dónde sale? Y no es para toda la población. Y la gente entra a desconfiar. Y nos preguntan a nosotros que somos los que tenemos la obligación de darle respuesta a quienes representamos. Y no tenemos las respuestas. Entonces, yo lo que quiero que se entienda, Darma, es que acá no es una cuestión de una pelea de la oposición contra el oficialismo. Que queremos poner manos en la rueda. No, queremos solamente que nos digan, que nos cuenten, porque entonces nosotros le podemos decir a la población, miren, el dinero de Paso de los Libres se está utilizando en esto y de esta manera. Nada más. Concejal, dos temas puntuales. El primero, una ordenanza que sinceramente me llamó mucho la atención. Acerca de cuidar al medio ambiente. Vamos a resumirlo así. Acerca de cartelería, publicitaria, de candidaturas, lanzamientos y demás. ¿De qué se trata esto puntualmente? Bueno, esta es una ordenanza que la elaboran los chicos de la juventud radical y que se presenta al Consejo Deliberante, donde ellos plantean que todavía se está estudiando, ¿no? Esto pasa a la Comisión de Legislación, que la Comisión de Legislación la está tratando, porque, bueno, algunos puntos habría que ajustar, ¿entendés? Eso es lo que se hace en las comisiones de legislación, ver que algunas cosas no se pueden implementar. Lo que ellos plantean y que a mí me parece bárbaro es que no se coloquen carteles que tengan que ver con cuestiones políticas en lugares públicos. Porque el problema es que después eso queda allí y nadie se hace cargo. O viene, por ejemplo, vos sabés la pelea con el tema de la cartelería, ¿no? Yo pongo hoy y mañana o a la noche viene uno, me arranca todo, tira en el piso y pego arriba mi cartel. Y la ciudad queda sucia, siempre. Y la ciudad queda sucia. De hecho, vemos carteles que están puestos de no sé cuántos años atrás. Y la ciudad queda sucia. Entonces, aparte del tema de imprimir carteles, ¿no? Que tiene que ver también con la ecología, el tema de la impresión de papeles. Me parece bien, la ordenanza está muy bien elaborada, me parece espectacular que surja de un grupo de jóvenes preocupados por la ecología. Ahora hay que ver de qué manera eso se puede implementar. Todavía no está sancionada, por eso es que vemos también, de hecho todo el mundo tiene conocimiento de que está presentada, ¿no? Que el proyecto está presentado, todavía no tiene la aprobación. Pero bueno, ya vimos que se empezaron con las pegatinas. Creo que es muy positiva la ordenanza. Y no solo por el hecho de cuidado del medio ambiente, sino por respeto del mismo vecino, porque también considero que hay muchos medios como para difundir candidaturas y demás. Hoy en plena etapa de estos medios de comunicación, ¿no? De redes sociales, de hecho, sí, sí. Y ahora usted seguramente va a poder hacer su moción, ¿no es cierto? Que es algo que también, y nos llegaban algunos mensajes, yo siempre transmitiendo lo que nos va llegando a la semana, lo que la gente nos cuenta. Sí. Usted puede llegar a admitir también que en gestiones anteriores se utilizaba la misma metodología. Sí, claro. O sea, no vamos a, obviamente, hablar retroactivamente. Esto seguramente va a surtir efectos irretroactivamente para el futuro. Pero si vamos retroactivamente, esta modalidad la utilizaban mucho. No, claro, todos los partidos políticos. No, 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 es que los chicos no plantean que lo hagan. No, 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 ellos plantean que de acá en adelante tratemos de evitar esto. No, no, ellos no culpan ni dicen. Porque de hecho, bueno, también eso siempre se utilizó en todas las campañas, en todos los partidos políticos. No, ellos no hacen una crítica retroactiva. Digamos que si bien todo el mundo dice, bueno, no está bueno el tema, y tampoco dicen tal partido, tal partido. Ellos, de hecho, forman parte de un partido. Sí, pero hay muchos sin malas intenciones. No, totalmente. No, no, no. Ellos lo que están planteando es una mejora de acá en adelante. Ellos ven la necesidad de que no haya, que no se siga haciendo eso. Y a nosotros nos pareció bien, ¿viste? Aparte, un planteo que te hacen grupos de jóvenes, imposible no atender. Pueden estar equivocados o no. Pero, bueno, de hecho, vos viste fotos que nosotros nos reunimos con los chicos, los escuchamos, ellos nos explicaron. Pero el planteo que ellos hacen, a mí personalmente me parece perfecto. No estoy en la comisión de legislación. Pero por supuesto que voy a acompañar al proyecto, sí, sí. Consejal, para cerrar, ya tengo que ir despidiéndola. Sí. Tema pobreza. Hablo tanto del índice de pobreza, que no voy a hacer mención de los números, porque para mí números más, números menos 30%, 40%, 47%, 49% es mucho. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? No, yo creo que hay números que por supuesto no se pueden negar y hay realidades que nosotros las vemos a diario, ¿no? Ahora, yo lo que veo es a un gobernador muy bien parado y muy bien enfocado en los objetivos que tiene con su gestión, que es el tema del crecimiento económico, del desarrollo, de la modernización de la provincia, y que está enfocado en esto. De hecho, en paso de los libres, que también quiero resaltar que siendo una gestión diferente, el gobernador ya nos visitó como 5 o 6 veces, hizo una inversión importante con el tema del parque industrial. Y esa es la visión que tiene el gobernador y que yo tengo la esperanza de que estos índices mejoren, porque lo veo muy enfocado, aparte lo escucho y digo, este hombre sabe dónde quiere llegar y sabe de qué se trata el problema que tenemos en la provincia y sabe de qué manera lo quiere resolver, o por lo menos tiene claro de qué manera. Y está ejecutando obras justamente en función de poder salir de estos índices de pobreza, de poder lograr un crecimiento de la provincia que no veníamos logrando hace años, esto es cierto, nosotros no lo podemos negar. Y concretamente, con paso de los libres, me parece que el tema de la compra del parque industrial, que es una política que él implementó en otros lugares de la provincia también, me parece que es importante. Todas las veces que él hace un discurso, o las últimas veces que yo lo escuché, él va nombrando diferentes rutas que se están mejorando en este momento, que también tiene que ver, además, por ejemplo, por supuesto con mejorar el tema de la circulación para el ciudadano, también tiene que ver con el desarrollo de la provincia, con el tema del transporte, ¿no? Entonces, yo tengo esperanza de que esto se va a mejorar, lo veo, veo una gestión provincial muy bien parada, muy bien enfocada y con objetivos claros, digamos, para poder resolver esta situación. Muy bien. Concejal, nos quedamos en tiempo. Sí. Lo que quiera decirle a la gente, las palabras que quiera hacerle llegar, no es un momento fácil para los argentinos, muchos la están pasando mal. Totalmente. Esta crisis económica, como decía, números más, números vienen, no interesa. Yo siempre hago mucho hincapié en la realidad, lo que vemos todos los días. Sí. Lo que quiera contarle a la gente. Sí. La situación económica y la situación del país, y de la provincia y de la ciudad, por supuesto que nosotros la conocemos, somos parte de eso y la vemos a diario. Justamente enfocados en esa realidad, preocupados por esa realidad, es que nosotros desde el lugar que hoy nos toca, en paso de los libres concretamente, y desde el Consejo Deliberante, lo que queremos es que esos recursos que llegan al municipio, que indudablemente son, porque siempre los recursos son escasos con respecto a las necesidades, pero lo que queremos es que esos recursos sean administrados de la mejor manera posible. Se habla de un modelo inclusivo. Entonces, yo ayer decía, ese modelo inclusivo, en paso de los libres, implicaría, por ejemplo, resolverle el problema de las calles a la gente de Lombusito, que en estos días de lluvia, seguimos con el mismo problema, que la gente prácticamente no puede salir de su casa. Hablábamos, por ejemplo, del problema en el Palmar, que ahora vimos que hay máquinas trabajando en la zona del Palmar, y la gente dice, cuando nosotros que se está haciendo eso para un rally entrerriano, el rally entrerriano, la gente dice, cuando nosotros pedimos que nos vengan a arreglar nuestras calles, nadie nos hace caso, nadie nos escucha, resulta que ahora para un rally entrerriano, que se van a gastar casi dos millones de pesos, sí tenemos esto. Entonces, justamente esa es nuestra tarea, controlar que esos recursos vayan a ser utilizados en las necesidades de paso de los libres, y que se distribuya de la mejor manera posible con la gente que realmente necesita y se puedan cubrir la mayor cantidad de necesidades de nuestra ciudad.